Hola amigos, bienvenidos a mi canal Karmangames, estamos aquí con Mystery Carnival, vamos a hacer el capítulo número 19. Bueno, lo que tarde en cargar empezamos, con este lugar tiene algunos factores complicados. Abre la puerta 1 y abre la puerta 2. Bueno, vamos a mirar aquí, vamos a encontrar un libro, se contiene unos colores. Aquí en la cortina vemos que hay una X. Y bueno, pues esto es colocarlos en sus respectivos lugares. Bueno, vamos a ver por ejemplo el fantasma. Bueno, aquí no se marca donde es, pero bueno, imagino que el fantasma va a ir aquí. Bien, luego el sombrero, la vela, o sea, los tres primeros están bien. Cuando la araña hay que poner el camello. Vale. Eso está bien, la araña iría. Bien, eso es donde está el hueco, el murciélago, la otra arañita, la calabaza. Bueno, a ver, hay que mover. El caldero está bien. Hay que mover. Esto con la garza. Ya me lo pasé. Bueno, vamos a poner la calabaza ahí. Ya hay que poner ahí. Acá la vela, esa. Ahora vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Creo que la caladera iba en este. Sí, la araña va a donde está esa calabaza. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, pues ahí una abertura, pero no sale nada. Aquí hay que poner unos colores. Y para poner los colores vamos a fijarnos en el libro. Y por ejemplo, esto es así de sencillo. Es el verde es el primero, el segundo es el rosa porque tiene dos puntos, el tercero es el amarillo porque tiene tres. Y el azul es el cuarto porque tiene cuatro puntos. Entonces es verde, rosa, amarillo y azul. Verde. Rosa. Amarillo. Y aquí nos dan una batería. Una batería vamos a poner aquí. Y aquí nos dan una lupa. Vamos a ir aquí. Bueno, hay que poner algo. Que todavía creo que no sabemos. A ver, es para aquí. Aquí hay que poner algo que tampoco sabemos todavía. A ver, la lupa va a ir aquí. Y por ejemplo, 5 más 2 es 7, 6 más 3 es 9. 5 más 3 es 8. 2 más 2 son 4. 7, 7, 9, 8, 4. Imagino que van a ir en ese orden. Entonces va a ser 7, 9, 8, 4. 7, 9, no. 7, 9, 8, 4. 7, 9. 8, 9, 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 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. El rociar lo vamos a usar aquí. Y nos da 76, 48. Es el que vamos a poner aquí. Bueno, pues la puerta no está abierta, ahora hay que abrir la puerta número 2. Vamos a ir aquí. Aquí hay que meter una estrella que no tenemos todavía. A ver qué más conseguimos por aquí. Nada. Nada. Bueno, aquí hay que colocar... Colocar las piezas de madera. Hay que colocarlo... De tal forma que no haya huecos. Y bueno, pues vamos a ver si lo conseguimos. Aquí hay que poner este. Está aquí, yo creo. Está hechado ahí. Este a lo mejor no va aquí. No sé dónde va. Vamos a colocar estos. Y bueno, pues ahora hay que cambiar. Bueno, pues así no. Y a ver, vamos a mirar. A ver cómo va. Pues esto hay que ir probando hasta que demos con la solución. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No va a ir. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. No hay de otra. Bueno, pues otra vez nos hemos quedado ahí. Bueno, pues así tampoco. Vamos a probar, por ejemplo, con esta aquí. El h, sí, está claro que va aquí. A ver, esta tiene que ir ahí. No. Se nos queda una. Una libre. A ver, hay que pasar. Porque ahí se nos queda. Bueno, pues a ver si lo conseguimos ya. Este proceso que va aquí. El h, sí creo que va aquí. Este aquí. Bueno, pero ahí nos quedamos igual otra vez. Pues bueno, a ver si lo conseguimos. Este está chungo, ¿eh? Este está chungo. Yo creo que el h va ahí. Yo creo que sí. Este, a ver aquí. No, me está está bien. Creo que se va ahí. Y ese tiene que ir ahí. Este tiene que ir ahí. Es que no, ahí me quedo otra vez a verlas venir. slides. O sea, ya no has puesto ya no puedo cambiar o que. A ver, vamos a comprobar otra vez. Es que esta tiene que ir aquí. Y ya está aquí para llenar esto. Esto ahora puede ir aquí. Ya está aquí. Y ahí está. Ahí lo que tenemos. ¿No? No me das que ya se no. Pues está todo tapado, macho. Bueno, creo que las piezas de madera es que no dice nada más. Pues ya ahí no veo ningún hueco ya. Vamos a ver si yo lo veo ya perfecto. Bueno, pues parece que así no es. Aunque ahí está perfecto. Pero me parece que no. A ver. Bueno, está aquí así que no, porque ahora nos deja. Se queda una. Así se puede cambiar. Madre mía. Esto con sus... Con sus historias, técnico. Bueno, pues vamos a ver. Voy a hacerlo la última y si no, creo que lo voy a omitir, porque... Aquí no lo vamos a quedar aquí todo el día, porque esto no va... No va como debería ser. No, es ahí no va. Aquí tiene que ir esta y forzosamente una de estas. Es que esto tiene que ir así, porque es la única forma en la que... Bueno, vamos a darlo a omitir y ya está. Porque... No lo consigo. Antes sí lo conseguí, pero ahora no, y no sé por qué. Bueno, aquí estos son pistas. 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 Bueno, aquí conseguimos un hecha. Con el hecha vamos a romper aquí. Concedimos los pregias. La estrella la ponemos aquí. Concedimos una llave. La llave, creo que aquí no va, no. Aquí va. Y conseguimos una baja de cartas. Aquí también hay algo. Aquí meto un número. Y aquí tenemos esto, más dos. Todos son más dos. A ver, el diamante es... Aquí nos marca cinco. Diamante y un cinco. Entonces más dos es siete. Aquí nos marca el corazón. Que equivale a tres. Pero también tenemos aquí en la baraja que hemos conseguido el cuatro de corazones. Pues será cuatro más tres, siete más dos, nueve. Aquí tenemos... Bueno, aquí nos marca uno de tréboles. Uno más dos. Este es el tres. Entonces, aquí hemos dicho que es el siete. Bueno, pues nos falta la pica. Así que la pica sea así. Como este nos marca el corazón, que se la pica el tres y más dos cinco. A ver, el trébol nos va a dar tres. El corazón cuatro más dos son seis. Siete. Vamos a hacerlo así. A ver. El orden es diamante. Siete. Tres. Y el corazón es seis. La pica es la que tengo la duda ahora. A ver, siete. Aquí es el trébol tres. Aquí es el corazón seis. La pica. Vamos a probar con un cuatro. Un cinco. Si no está el cinco. Y bueno, pues ahí nos hemos pasado el capítulo este de Mystery Carnival. El capítulo número 19. Espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, espero que den like. Mandar un saludito a todos mis suscriptores. Gracias.